Todo aquí es un símbolo. La partitura de plomo es poder puro. El poder de es tan inmenso que necesita guardianes. Y este es el fuego que inicia. Este lugar es impresionante. Aunque esto solo sea un curso de verano, recuerden que estamos en el conservatorio Staki. Y no olviden que hay muchos ojos observándolos. Todo esto pertenecía a Rebeca Staki. Dicen que es un centro de poder. Aquí hay algo. ¿Qué es? Son notas musicales antiguas. El guía tendrá que proteger la partitura y formar el equipo de guardianes. Cada uno tendrá un símbolo que representa su energía. Nos han estado pasando cosas súper raras. ¿A ustedes también? No sé cómo detenerme. Andy. Max con su celda. Yo de repente me convertí en ti. Max dice... Tony puede escuchar todo lo que hablamos. Vaya a ver el pasado cuando toca cosas. Y tú borras la memoria. Borra esto, borra todo y borra el día de hoy entero. ¿Cómo llegué aquí? A mí la que me da miedo es Pau. Con ese poder puedo hacer lo que quiera. ¡Agaché! Perdón. Apareció la partitura. No pierdas de vista a Maya y a sus amigos. No tienes ni idea de la gente con la que te estás metiendo. Que cierren inmediatamente el museo. Nadie puede entrar. Cada vez es más complicado. Si no quieren problemas, no se metan. Se nota perfectamente lo que sientes. Tenemos que contraatacar. Cada uno con sus poderes. ¡Gracias! ¡Gracias!